¿A quién le creemos Héctor? A ver, cuéntanos, ¿tú qué historia sabes? Hay que poner un mentirosómetro y ponemos en un plato a Vergara y en otro plato a Néstor de la Torre y que la gente por la historia de cada quien decida quién es más mentiroso de los dos. Lo que sí no me gusta es que Néstor de la Torre diga, que alega inocencia, no me dijeron a mí, no supe, me enteré, por favor. Cuando él llegó, bueno, no me va a dejar mentir, Rafa estaba aquí, de directivo principal de Chivas en ese momento, y a espaldas de él contrataron a Néstor de la Torre. Sí, exactamente igual. Y a espaldas de ahora de Néstor contratan a Almeida. Y a espaldas, es el dueño, hace lo que le da su regalada gana. Y está bien, con su negocio tú puedes hacer lo que quieras. Sí, Rafa y Palencia no estaban enterados, bueno, Palencia va a ser un poco antes, pero no estaban enterados que iba a llegar el Chico porque iba a llegar Néstor. Tú eres dueño de este carro, Ángel, tú eres dueño de este carro. Y si decides patearlo, ponerlo en el sol, meter animales a tu carro, es tu carro. Tú haces lo que quieres con tu carro, ¿no? Yo lo que digo es que en el caso de los equipos de fútbol, no son solamente un carro. O sea, representan una carga emocional para millones de personas. ¿Podrías decirles camionetas que traen encima muchos aficionados que van alto con ellos? Millones de seguidores de las Chivas con los que nadie les da explicaciones. O sea, a ellos nadie. Y ahora sí, una cosa que sí dice, así como le digo de Néstor, porque mira, lo bueno de ESPN, y yo tengo aquí nueve años, y si me corren mañana, pues ni hablar, así será, ni modo. Pero yo en nueve años jamás me han dicho está a favor de Vergara o está a favor de Néstor de la Torre. Sí, lo sabemos. Entonces, yo libremente digo lo que quiera, lo que pienso, lo que creo conveniente, lo que creo más prudente decir. Y me parece que en este caso Néstor no puede alegar inocencia porque él sabe que así es, son las reglas de juego de ese equipo, de ese dueño. Ya lo sabía, no se puede decir engañado. Así es ese equipo. Y lo de Vergara, pues que la gente lo juzgue, tiene elementos de sobra la gente para juzgar la actuación de Jorge Vergara durante 13 años. Aquí el gran problema que yo veo es que si él sabe que el proyecto de Chepo de la Torre está para jugar así y ganar puntos así, no puede decir qué hora que qué bonito que llegó Almeida y juega diferente. No, primero define el perfil del técnico que te gusta. No le gustaba a Chepo de la Torre desde el principio para que lo trae. ¿Para qué lo trae? Aún así, en el momento en que lo trajo, le dio resultados. Porque Chepo en el primer torneo que estuvo, no solamente salvó el problema del descenso, calificó a semifinales, como no lo hacían desde 2006 con él mismo, y perdió la final de Copa. No habían llegado a una final de Copa en 45 años el Guadalajara. Entonces, el primer objetivo lo logró el Chepo. A lo mejor tú ahí debiste decir, hasta aquí Chepo, porque ahora quiero jugar bonito. Ahora quiero Almeida, ahora quiero un fútbol más ofensivo, porque Almeida representa otro estilo de juego. Que igual puede conseguir resultados, también con otro estilo de juego. El técnico, el presidente o el dueño en este caso, define el perfil del técnico de acuerdo a su filosofía. Yo no veo, por ejemplo, para decirte aquí un técnico Bucetich, no lo veo dirigiendo al Barcelona, por ejemplo. No encaje en el perfil del Barcelona. A ver, Rafa, tú estuviste en Chivas. ¿Cómo se manejan allá adentro? No, lo que dice Héctor, yo coincido con Néstor con que las formas no son las correctas. Para nada las comparto, eso es evidente. Pero también lo que menciona Héctor es totalmente cierto. La forma en la cual llegó Néstor es exactamente la misma en la cual llegó Almeida. Y que hoy en día él reprocha. Que no esté bien, no, no está bien. Pero que de alguna forma él en su momento se prestó para llegar así, pues eso es indiscutible. Otra cosa que menciona Héctor de definir el perfil del técnico se vuelve trascendental. Y yo abiertamente lo digo. Y en su momento se lo dije en una reunión a Jorge. Si el técnico que tú pretendes traer es una de las posibilidades, es Bucetich o es el Chepo, yo no tengo cabida en el proyecto, no tengo nada en contra ni del Chepo ni de Bucetich. Pero si algo me distingue en mi vida es que soy congruente. Después, si quieren decir que Bustos es mal técnico, es muy válido. O buen técnico, es muy válido. Que si el perfil de Pepe Mel, uno de los candidatos que en su momento se propuso, o de Hans Westerhoff o de Luis Fernando Suárez, es te gusta o no te gusta, o es el ideal o no para Chivas, al final es totalmente válido. Nadie tiene la verdad absoluta en este negocio. Aquí lo que se vuelve trascendental es que tú definas con qué tipo de corriente de entrenador te identificas. Yo lo tengo clarísimo. Jorge no creo que lo tenga tan claro porque sí es un bandazo evidente el hecho de que el Chepo sea el antecesor del hoy en día técnico Matías Almeida cuando son dos estilos totalmente distintos. Las formas no son las correctas. Tristemente ha sido el común denominador de las decisiones en Chivas y yo no lo comparto y evidentemente tiene que ver con una... termina por ser hasta una falta de educación. Porque bien lo dice Héctor, tú tienes todo el derecho de hacer lo que quieras con tu equipo. Simple y sencillamente manifiéstalo cara a cara como se tiene que hacer y hazle saber a quién sea el responsable en ese momento que vas a tomar X, Y o Z decisión. Después ese tal, ese personaje estará de acuerdo o no. Y hay una cosa que a mí me sorprende con respecto al tema de José Luis Higueras. Se manifiesta y seguramente lo escucharemos más adelante, pero Néstor hace evidente que al parecer sí tenía injerencia en las decisiones deportivas cuando en teoría no las debería de tener. A mí me sorprende y yo le preguntaría a Néstor si tú en el draft te diste cuenta que las decisiones deportivas si de alguna forma pasaban por alguien contrario a ti o que no eras tú, ¿por qué no tomar la decisión en este momento de hacerse un lado? Porque en la presentación de Néstor claramente lo dijo, el 100% de las decisiones deportivas son mías. En el momento en el que te están invadiendo el terreno que tú dijiste que iba a ser solo responsabilidad tuya, entonces creo yo, o al menos por mi forma de ser, tendría que haberse hecho un lado José Manuel de la Torre. Vamos a pasar eso.